El bookkeeping no solamente se trata de hacer la contabilidad, sino un buen contador o un bien auxiliar de contabilidad o un buen profesional se caracteriza porque al cliente nunca le llega una multa. Lo peor que existe es que a un cliente nuestro le llegue una multa. ¿Qué le podemos decir como el chavo? Entonces tenemos que tener la suficiente cautela, preocupación, organización, orden para que todas las formas que tenemos que enviar se las envíe a tiempo. Las multas, todos tenemos que manejar los horarios, tenemos que manejar los límites de tiempo, los deadlines, porque tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Vamos a tener empresas que la 941 hacemos los pagos cada trimestre. Entonces, el momento que ya empezamos a trabajar y tener clientes de mejor categoría, hablando en producción, en ingresos, ya las cosas se van complicando y van haciendo que tengamos más obligaciones. Más obligaciones para reportar. Y cuando fallamos en esto, al cliente le llega la multa y lo que trae y dice, ¿y esto de qué es? ¿Y usted qué le va a decir? A ver, déjame ver. ¿Por qué me están cobrando 600 dólares? Ah, déjame averiguar de qué es. ¿Qué va a averiguar? Uno se hace el... Así yo voy a averiguar, no tengo que averiguar nada. ¿Por qué? Porque esto es un error mío. Y yo cometí el error porque quizás estoy aprendiendo. Entonces, las 941 son reportes, las 940, 944, W3, W2, usted ya sabe lo que es. El reemployment estatal. La 940 es el reemployment federal. Y ahora le estamos sumando la 7200. ¿Qué es la 7200? Esta es una nueva forma que viene para poder reportar y pedir dinero. Si es que yo como empleador estoy sufriendo una debacle, un declive en mis ingresos. Y el EFTPS, EFTPS, es la página donde se hacen los pagos de todas estas formas, excepto la 7200 que no tiene ningún pago, y los pagos estatales que se los hace a las secretarías del estado correspondiente. Entonces, vamos a ver cada una de estas formas, cómo funcionan, cuándo se hacen. Empezando con un empleado, cuando usted va a abrir su negocio por primera vez. Usted no puede hacer el setup del payroll y ponerle el estado civil que usted quiera. Nosotros vamos a hacer el estado civil que el cliente ha traído con la forma W2 y que su empleado ha llenado. Aquí nosotros no le vamos a pedir al cliente que nos traiga la tarjeta de seguro social o que nos traiga el certificado de ciudadanía y que nos traiga la e-verify. Nosotros no estamos... Yo no tengo ningún pito con eso. No es mi trabajo. Mi trabajo es hacer los cheques de payroll en base a qué? Al formulario W4, que es donde el empleado pone el número de seguro social y firma. Fuera de récords, si el empleado no tiene seguro social, usted no le puede decir, pon el ITIN. Usted lo que requiere es un número de seguro social. No es mi problema saber si es bueno o malo. Yo no soy inmigración, ni yo voy a tener, voy a hacer el e-verify porque yo no soy el empleador. En este proceso o esta, cuando una persona dice, pero usted que está hablando, Carlos, si se necesita hacer el e-verify, eso hacen los empleadores y hacen los empleadores grandes porque ahí es donde va inmigración y hay 500 trabajadores en esa planta, en esa procesadora, en esa fábrica. Pero usted que va a pagarle a un cristiano que tiene un empleado, inmigración no va a ir allá. Lo que hace inmigración es en los caminos ver las vanes que tienen trabajadores a ellos. Pero no hay nada, yo no he sabido que un empleador de aquí de la Florida o de donde yo vivo haya sido multado por emplear a una persona indocumentada. Eso ya no es nuestro tema. Por ejemplo, Tomás Franco espera ganar 90 mil en salarios de su nuevo trabajador. La esposa de Tomás, Alicia, es una madre que se queda en casa y opera un negocio de catering, o sea de comida, para no decir y la señora hace tamales, la señora Alicia y reparte a los vecinos. Entonces ya le dijimos que es un negocio de catering. Se espera que el negocio gane 10 mil de ingresos comerciales calificados y una deducción de QBI de 2000. Pero no se hacen pagos estimados, a cambio se ajustan la retención de Tomás. Es decir, que Tomás en lugar de poner, en lugar de poner casado en su W2, él puede poner soltero. Es obligación suya ir pagando los pagos estimados. Si no hay pagos estimados, si no lo hace, tiene que calcular la retención. Aquí dice una deducción de QBI de 2000, ¿por qué? Porque es el 20% de los ingresos calificados. En este caso, sí es QBI y usted tiene que estar despierta a analizar eso. Porque esta persona sí trabaja. Pero si a una señorita que trabaja con usted y es su secretaria y usted no le paga W2, que debería pagarla, y le da una 1099, ella se va a hacer los impuestos con un preparador y como se genera desde una 1099, el sistema le va a decir deducción QBI. Ahí usted no debe poner deducción QBI porque no es un negocio calificado. La señora que vende tamales sí es un negocio. Entonces, Franco también espera ingresos de intereses, 5 mil, ingresos por dividendos calificados. Tienen tres hijos, 5, 15, 17. Como ya cumplió 17, automáticamente yo sé para la planificación de cuánto tienen que ser retenidos, que ellos, como ganó 90, no tiene el Earn Income Credit. Pero como tiene dos hijos, uno de 5 y uno de 15, ahí facilito, ¿no es cierto? 4 mil dólares de crédito. Tom debería reclamar cuatro excepciones como se ilustra en la siguiente. En lugar de hacer así, es mucho más fácil hacerlo muchas veces a mano. Porque si usted sabe qué es lo que quiere el cliente. Esto es lo que vamos a deducirlo de acuerdo a la ley. Y de acuerdo, aquí hay que tomar en cuenta que los dependientes no pueden ser dos dependientes para él y dos dependientes para ella. Los dependientes son uno para cada uno. O ninguno para él y dos para ella. El mejor cálculo que puede hacer es usted cuando hace la declaración de impuestos. Por ejemplo, si usted está haciendo la declaración de impuestos y él ganando lo que está ganando, recibe mil cuatro, recibe dos mil dólares. Recibe dos mil dólares porque tuvo una retención de 600 dólares, debía algo, pero tiene un hijo. Tiene un hijo que el próximo año va a tener 17 años. ¿Qué le diría usted? Que el próximo año ya no va a tener los dos mil dólares y le va a tocar pagar. Aunque este año haya recibido mil, porque es hasta mil cuatrocientos reembolsable, pero si él cumple, si él cumple 17 años con las mismas condiciones, él no va a recibir mil dólares. Va a recibir solamente, es más, le va a tocar pagar. Porque si recibía mil, mil, es porque los mil, de los mil cuatrocientos reembolsables, de los dos mil del crédito, de la Adicional Child Credit, el mil pagaba la obligación tributaria y por eso recibía mil reembolsables. Ahora, probablemente, su declaración de impuestos va a decir que tiene que pagar mil dólares. Entonces, tenemos que verificar eso. Veinte dólares al mes, a la semana, significan mil dólares al año. Porque son cincuenta semanas, cinco por dos, diez. Y hay que tomar en cuenta desde qué fecha el cliente viene y cuándo va a cambiar la W4 para que no tenga que pagar. Esa es la primera planificación básica que se hacen con los clientes individuales. No todos los clientes pueden hacer planificación. Básicamente, si alguien tiene un negocio de empleo por cuenta propia y sus ingresos son altos, podemos hacer planificación tributaria. No existe planificación tributaria para quienes tienen un ingreso bajo. Solamente esta planificación tributaria con su reembolso. No podemos hacer ninguna estrategia de planificación si es que el cliente gana veinticuatro mil dólares y es casado. No tienen hijos. No paga cero de taxes. O sea que si ellos ganan entre los dos, ganan veinticuatro mil cuatrocientos, puede ponerse veinte dependientes, puede ponerse uno, puede ponerse cero, que no le va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque la deducción estándar hace que él no tenga obligación tributaria. Y como no paga nada, tampoco le dan nada. Los impuestos de FAICA. ¿Qué es FAICA? Es el Seguro Social y el Medicare. Por eso es, este seguro, los empleadores tienen un porcentaje y el empleado paga el otro porcentaje. Hay dos puntos importantes que se pagan aquí y que el empleador y el empleado pagamos. Número uno es el Seguro Social. El 6.2% se da al Seguro Social. Todos los empleadores y empleados tienen que pagar el 6.2%. Por eso, el momento de hacer los impuestos es más rentable para la gente tener una W-2. Beneficios. ¿Por qué? Porque ya yo he ido pagando durante cincuenta y dos semanas o veintiséis pagos, dependiendo cómo sea mi horario de pago, ya he ido pagando todas mis obligaciones. Y la mitad del Employment Tax es una obligación del empleador. Y adicional, el empleador paga lo que se llama el desempleo. Paga dos desempleos. Uno en cada estado. El estado estatal y el desempleo federal. Por eso es que ahora, el 14% de los empleados que han quedado fuera, es decir, los 30 millones de personas desempleadas que han aplicado al desempleo, están recibiendo ese beneficio. Pero el problema es que María o Juanita o la señora Gloria, que hacía limpieza de casas y que tenía dos amigas que le ayudaban, ellas no pueden adquirir o tener el beneficio del desempleo porque no pagaban FICA. Entonces, mire que tomando en cuenta y saliéndonos un poquito del tema, el porcentaje de desempleo es mentiroso. Porque el desempleo es mucho mayor en este momento porque cuántas personas son empleadas por cuenta propia y a ellas no les dan este beneficio de desempleo. Entonces, aquí hay problemas más graves que dice el gobierno. La tasa impositiva del seguro social es 6.2 y el 1.45. Nosotros, como empleados, solamente pagamos el seguro social y el Medicare. Entonces, esto significa que es 7.47. Porque el desempleo lo paga el empleador. Por eso se hace hasta 7.000 dólares y se envía este al Estado y se hace la 9.40. Estas son las formas que se reportan los impuestos. Por ejemplo, aquí lo que ustedes querían. Pese a que la forma W4 haya cambiado, esta es la forma de calcular el FAICA. El seguro social de Laura. 6.2% por 132.900 para el 2019, que es el tope. Si usted gana más de 132.000, ya no le van a descontar seguro social. Por eso hay un reembolso adicional en ocasiones cuando la persona gana 132.000 dólares en una empresa, por ejemplo, un médico. Gana en el hospital, gana 250.000. Ellos le sacaron 6.2% hasta 132.900. Y en su clínica que tiene, en su consultorio que atiende de 6 a 10 de la noche, se ganó 80.000 dólares. Esto ya está exento del 6.2% del seguro social. Pero no está exento del 1.45% del Medicare. El Medicare es ilimitado. Es más, el Medicare se va a incrementar si es que usted gana más. Se va a incrementar, por eso es la parte del Affordable Care Act, cuando se incrementa y por esto se incrementa más. El empleador de Laura, ¿qué va a pagar? La misma cantidad. La misma cantidad. Tome en cuenta que esta parte es solamente el FICA o el FUTA, que es federal. Ya aquí vamos a sumarle el desempleo federal, el desempleo estatal. Pero esta parte es solamente la parte del FICA, que es el Medicare y el Seguro Social. ¿Cuánto pagó? El empleado pagó 10.226 y el empleador pagó 10.226. La diferencia que vemos aquí, y le calculamos sobre 140.000 dólares, es porque el ingreso de Laura fue 140.000 dólares. No obstante, el Seguro Social solamente se descontó hasta 132.900. Porque el Medicare es ilimitado. Si usted gana un millón de dólares en W2, le van a seguir descontando Medicare. ¿Qué es el Medicare? ¿Y qué es el Seguro Social? El Seguro Social es sus aportes para cuando sea viejito o viejita, y tenga más de 65 años de edad y se haya jubilado. De este 6.5% que le están dando, que usted está aportando ahora, y su empleado también, le van a ir dando el beneficio del Seguro Social. Y ese beneficio del Seguro Social va a ser libre de impuestos si es que ese es el único ingreso. Hay muchas personas que llegamos a Estados Unidos y no hemos trabajado aquí desde que teníamos 12 años. Yo trabajé allá desde que tenía 12 años. Antes también trabajaba. Pero aquí las personas empiezan a aportar desde que están a los 13, 14 años cuando van a los supermercados a trabajar. Y terminan de trabajar a los 65, 70 años. El máximo que pueden recibir de Seguro Social creo que es hasta 28 mil dólares que se ha recibido. No reciben más. Y los que vienen acá y aportan 10 años piensan que van a recibir 2 mil dólares al mes. Y terminan recibiendo 300 dólares por mes. Entonces es porque aportaron muy poquito. La cesantía es muy corta. Y el Medicare, esto es para que le paguen una pensión. Un beneficio se llama, no pensión. Y el Medicare es para que le den Seguro de Salud cuando ya tiene más de 65 años. En ocasiones, como no le alcanza el Medicare, le dan el Medicaid. Con ID al final que significa ayuda, que es para bajos recursos. Esa es la descripción de los descuentos. ¿Dónde se reportan los salarios? Todo lo que usted le paga a sus empleados o usted, como ya va a hacer cheques de payroll, hace enero, febrero, marzo. Aquí, de enero a marzo, se llama el primer cuarto, el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre, usted va a llenar la forma 941. Y, ¿cómo se llena la forma 941? El Federal ID en la parte de arriba. El nombre. El, si es que tiene, si es que es una franquicia, etc. La dirección. Dirección, estado, código postal, si es que es en el extranjero. Y se tiene que marcar que es el cuarto número uno. Bueno, first quarter. Esto se debe enviar el pago si es que un solo pago es menor a 2,500 dólares. Si por A o B circunstancia, por eso, para eso nosotros somos contadores, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir viendo. En el primer mes, en el primer mes, el empleador tuvo dos empleados. Y con esto, si nosotros hacemos la simple división aritmética y le decimos 2,500 dividido para 3, no pueden ser la obligación de la forma 941, no puede ser mayor a 834 dólares. Porque si es así, entre Seguro Social, Medicare y Taxes Federales, la retención de las Taxes Federales, entonces, si es mayor, el cliente va a tener 10% de multa. Y no puede ser posible que en el primer cliente que hagamos el payroll, nos llegue una multa de 250 y nosotros le estamos cobrando al cliente 250 dólares al mes. Les agradezco a todos. Muchas gracias por el curso. Este curso ha terminado.